Hay que subir y pasar a Bermundo, como dicen. Esto es una cosa muy curiosa, que se traga perros en el mercado, para que se gaste la gente el dinerito. Una con de verduras, unas yucas, calabazas, mandiocas. ¿Qué es de colores? Hay cebollita fresca, hay cebollita fresca, hay cebollita fresca, hay cebollita más fresca. Con medios naturales. Ya he tocado, esto es todo para tener... Muchas gracias. España. Como dije, actividad, comercio. Tío Javi, huevos, salchichas, hemos llegado a una encrucijada. Guau. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Ah, es surubín. Vale, vale. Es el surubín. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene este? Paku. ¿Pakú? Boga. ¿Boga? Este es surubín. El dorado es... El amarillo es llorado. Muchísimas gracias. Cópiate que el surubín es el gigante. No, no lo toques. No, no lo toques. Fíjate esto. Qué pescado todo del río. Paraguay, Paraná, Amador. Buenas tardes, señor. Una buena cantina con asado. Salchicha con muy buena pinta. Asado es Vidal. Asado es Vidal. Simplemente vendremos a comernos algo.